Este primero tiene que ver un santo. Ya no me parece que el señor va a firmar. El perrito se ha metido. Sí, va a firmar. Se está parreando con unos perros. Se ha metido. De todas maneras, bueno, ya. Igual, mira, usted tiene que asumir su compromiso. Porque es un animalito. Ahora tiene todas las leyes. Ya, ya está. Cien soles y ya está ya. Es que señora, yo no cuento con más plata. Mire, ¿sabe qué? Ya no le digo más porque de verdad que gente como ustedes, que andan como locos, que andan como locos en sus perros. Andan ustedes como locos. Andan ustedes como locos, señor. Y usted a mí no me va a decir que no. Porque yo, claro. Ya le digo, si hubiese sido una criatura, ¿qué? Las criaturas. ¿Cómo? Vaya incoste ya, vaya a preguntar. Ah, que yo me vaya a preguntar. Claro, que señor, si usted está diciendo que andan como locos. Es verdad, señor. No solamente usted, todos. Todos andan como locos. Y de verdad, qué pena. Que acá es como una ruedita que todo da vueltas. Señor, en este caso usted aduce que de alguna manera el perrito se ha cruzado. Pero usted, ¿a qué velocidad usted de alguna manera ha ido? En 20. Es ruta. Yo he frenado, señor. Yo he frenado. Yo he frenado. ¿Se ha acercado a poder ver el estado en que ha quedado de la mascota? ¿Por qué no se ha acercado? De repente no se había percatado. ¿Por qué iban a viajar? Doctor, ¿va a firmar, dice el señor? Sí, de verdad. Y la viente también 10 soles. Tome 10 soles si quiere, porque no tengo plata. ¿Va a firmar? Eso sí. ¿Va a firmar, señor, no? Lacta de compromiso. ¿En qué disposición han quedado las condiciones del animalito en este momento? Prácticamente el animalito está inválido. Una pierna lo ha perdido y la otra tal vez lo pierda. Es que está destrozada. El hueso está destrozado. Y de verdad, qué pena, qué lástima que la gente actúe de esa manera. No podemos ser así, cerrar los ojos a esta desgracia, a este pobre animal. Bueno, decir animal, yo creo que está errado. Los animales somos nosotros. Preguntaríamos en una serie de cosas quiénes resultan ser las bestias en este caso, ¿no? Eso mismo. Nosotros somos los animales. Que nosotros lo hacemos negocio, los perritos. Lo hacemos que te digo, abandono total. Cuando están pequeñitos, sí, gracias. Uy, para mi hijito. Es que como no tienen para miércoles comprar un peluche, se cogen de un animalito. Mira, Erika, a este perrito le encontré en abandono total. Y está preñadita. Está pequeñita, está preñada. Es que lo utilizan para negocio. Voy a buscar una buena adoptante para que lo lleve. De verdad, porque no puede ser así. Ustedes, al enterarse del caso que ha pasado en Roma, rápidamente, como lo que corresponde a la agrupación de Tobis, han respondido. Estamos dando la cara, amiga, por ellos que nos necesitan. De verdad, y no va a ser la primera ni la última vez, porque siempre vamos a estar apoyándolo a nuestros hermanos pequeños, nuestros hermanos menores. En este caso, vemos cómo es que se obtiene toda clase de respuestas frente a hechos que ellos mismos han tenido responsabilidad. Dice que no tiene dinero, que solamente avienta 100 soles. Digo, esto da vueltas. Ojalá un día, no le estoy diciendo que le va a pasar, pero todo da vueltas y ojalá un día no le suceda a su familia y le digan, toma 100 soles porque ya no tengo más. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, estamos acá también con el doctor Alex Albrado. Ya lo conocemos, quien es nuestro representante juzgado de paz. Doctor, bueno, se están tomando las medidas correspondientes dentro del plano legal y ajustándose, pues, a lo que corresponde a las ordenanzas legales. Sí, la verdad, buenos días. El día de ayer, recibe el documento el señor. El día de hoy y de ayer, perdón, tuvimos conocimiento de un atropellamiento de un can, ¿no? Hemos hecho la presencia in situ para conversar con el señor. ¿Cuál es el nombre del caballero a propósito? Su nombre es Liñán Ambrosio. Liñán Ambrosio. Sí, entonces, de una manera u otra, hemos venido a conversar con el señor. El señor manifiesta de que sí, verdaderamente, él ha atropellado al CAN y en las circunstancias de que, digamos, existe el ilícito, en el sentido de que él lo dejó en abandono, ¿no? No le prestó los primeros auxilios de repente y lo dejó en abandono. Hemos venido a conversar con el señor para llegar a acuerdos conciliatorios, ¿no? El cual manifiesta de que él va a asumir la responsabilidad de que tiene como persona, ¿no? Como conductor y el día de hoy está dando los primeros 100 soles, ¿no? De una manera u otra, de repente, reconoció su error posterior al accidente, pero el señor, de buena forma, está tratando de colaborar. ¿Los propietarios de esta mascota han hecho la denuncia correspondiente frente a este hecho, doctor? No, la denuncia correspondiente todavía no se realiza porque tratamos de una manera u otra en hacer una acta de conciliación extrajudicial. Entonces, todavía no existe una denuncia de por medio, ni policial, ni a nivel de fiscalía, ¿no? Porque tenemos la ley 3047 ahora que protege a los animales, ¿no? Entonces, como proteccionistas de animales y como personas que pertenecemos a la Asociación Protectora de Animales, Tobis Casagrande, vemos que estos derechos de los animalitos no sean vulnerados, ¿no? Y que no se ocasionen más actos como estos y queden en nada, la verdad que nos llena muchas veces de ira y nos llena de rabia de que personas, digamos, irresponsables puedan creer que un animal no tiene derechos o puede estar votado por la calle, ¿ya? Muchas gracias. Usted.